hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar a cinnamoral lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es simplemente un círculo y una cruz en medio de esta manera una línea horizontal una vertical y luego en la parte de abajo otro otro círculo más pequeño que el de arriba entonces les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto vamos a empezar a darle forma a la cabeza vamos a marcar dos líneas al extremo del círculo más o menos a la misma distancia y desde arriba vamos a empezar a bajar una curva que se encuentre ahí como con la linea que marcamos vamos a hacer lo mismo al otro lado de esta manera vamos bajando y juntamos abajo así y vamos a hacer lo mismo al otro lado de esta manera ya tendríamos la formita de la cabeza vamos ahora a hacer el cuerpo entonces para hacer el cuerpo primero vamos a hacer acá una fresita vamos a hacer que esté redondeado así aquí arribita vamos a hacer un rectángulo y luego aquí vamos a hacer unos chucitos para las hojas así de esta manera ahora vamos a hacer las manos entonces las manos unas curvas así y lo mismo por acá de esta manera así ya tendríamos entonces que pareciera que está sosteniendo una fresa ahora vamos a hacer las piernas por acá y por acá la otra pierna así y en la parte de abajo vamos a hacer una curvita un poquito más plana que la del círculo entonces ya tendríamos todo el cuerpo ahora vamos a hacer las orejas entonces más o menos aquí en la mitad de esta esquina por acá más o menos acá y también aquí en la mitad desde ahí un poquito más arriba vamos a sacar las orejas entonces sacamos una curvita de esta manera larga y llega hasta acá así vamos a hacer lo mismo encontramos la mitad subimos un poquito y aquí se empieza a abrir y llega más o menos hasta acá así ya tenemos las orejas ahora vamos a hacer los ojitos los ojitos aquí en el círculo nos vamos a correr un poquito hacia adentro y ahí vamos a hacer los ojos por acá y lo mismo a este lado un poquito adentro del círculo así y aquí vamos a hacer la boquita entonces primero vamos a hacer una curva hacia un lado y luego hacia el otro así de esta manera ya hemos terminado el boceto podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles vamos a hacer y listo una vez hemos terminado usar el marcador podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de cinnamorrol de una forma muy fácil y rápida y 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